Yo creo que hay que dividir dos partes claramente diferenciadas fundamentalmente por la presencia de esa pandemia, esa crisis sanitaria que pone nuestro mundo patas arriba, marca un punto de inflexión y desde luego un antes y un después en esta legislatura. Lo importante es de dónde veníamos. Yo creo que veníamos de una situación ya complicada, de una cantabria que después de esa legislatura, de partido regionalista, partido socialista, una cantabria decadente, una cantabria que se va apagando progresivamente, una cantabria que languidece, que ha sido incapaz de aprovechar la recuperación en la misma medida que sí lo ha hecho el resto del país. Recuerdo perfectamente cuál es esa foto que nos deja diciembre del año 19 o ese diciembre negro con toda nuestra industria, con nuestro tejido productivo en una situación de dificultad. El resumen de la cantabria de la que veníamos, pues una cantabria que crece menos, hoy viene creciendo menos que la media nacional, una cantabria que crea menos empleo y a un ritmo inferior del que lo vienen haciendo en los últimos años el resto, la media del país, las comunidades autónomas. Una cantabria donde la industria está sometida a fuertes dificultades, fundamentalmente por el talibanismo y decisiones que atacan a nuestro tejido productivo por parte del gobierno central. Y yo creo que esa es la foto en la que se nos deja, donde los servicios públicos se pueden gestionar de una manera muchísimo más eficiente, donde nuestras finanzas están sometidas a muchísimas tensiones y tenemos un nivel importante de deuda, en definitiva por las consecuencias de un gobierno que no tiene rumbo, que yo creo que se deja llevar, que vive en la improvisación, que no tiene proyecto de región, un gobierno regional que no es tan absoluto cohesionado, sólido, que no es fuerte, que tenemos dos socios que están en discrepancia, en tensión y en pugna permanente, y luego un gobierno que no gestiona y un gobierno que tampoco reivindica, pese a que el acuerdo de legislatura se sustenta sobre un pacto del presidente de Revilla con Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez ha incumplido desde que llegó a Moncloa absolutamente todos sus compromisos con Cantabria y somos una comunidad relegada también o de segunda a la hora de ejercer una reivindicación eficaz frente al Estado. Esa es la foto del antes. Evidentemente, como digo, la pandemia lo pone todo patas arriba, pero también yo creo que muchas veces, y me da pena o me apena, es utilizada como excusa o es utilizada como coartada para tratar de tapar todo lo demás, muchas veces por el gobierno de Cantabria. A partir de ahí, pues todos vemos lo que está ocurriendo. Nos enfrentamos a una situación inédita, una crisis sanitaria motivada por la pandemia, a la que se suma una crisis económica y una crisis social de dimensiones desconocidas, y yo creo que todos, absolutamente todos, tenemos la obligación, gobierno y oposición, de estar a la altura en estas circunstancias, actuar con cabeza, actuar con firmeza, actuar con determinación. Eso es el papel que yo creo que hemos entendido que tenemos que jugar en este momento el Partido Popular. Nosotros estamos aquí para ayudar a levantar Cantabria, para acompañar a los ciudadanos que están sufriendo, para ayudar a salvar vidas, para ayudar a recuperar la economía, y estamos asumiendo y ejerciendo un papel muy difícil y muy complicado también para nosotros, que es ese equilibrio entre la exigencia que tiene que tener una oposición en democracia, pero también la responsabilidad que tiene que demostrar ante los ciudadanos un partido de gobierno como es el Partido Popular. Yo creo que estamos en el peor momento posible y en las peores circunstancias posibles, en las peores manos posibles, también lo digo, con un presidente de gobierno como es Pedro Sánchez. Hemos pasado de un estado de alarma en el que concentraba todo el poder y se cometió el error de no escuchar, de no dejar espacio de gestión a las comunidades autónomas, a todo lo contrario, a abandonar a las comunidades autónomas a su suerte, a darles la espalda, a mirar para otro lado. Y desde luego también tenemos un gobierno de Cantabria que, como digo, no es un gobierno fuerte, no es un gobierno solvente, no es un gobierno cuestionado, no está tomando las medidas suficientes y luego también hay muchísima descoordinación dentro y fuera y todo eso se nota. Luego yo creo que el Partido Popular es más importante que nunca. ¿Y qué queremos nosotros aportar a Cantabria en este momento, donde lo que más falta es certidumbre? Pues precisamente eso. Yo creo que es muy importante que dentro de nuestras posibilidades aportemos certidumbre y aportemos estabilidad política, que yo creo que también es insuficiente en este momento. Tenemos un gobierno de la nación que es incapaz de garantizar que puede aprobar unos presupuestos, que son un instrumento vital para la recuperación de España y también, por supuesto, para la de Cantabria. Y tenemos un gobierno de la región que está permanentemente en la cuerda floja, dependiendo, ha fiado, ha cometido el error de fiar la estabilidad política a Pedro Sánchez y yo creo que todo eso nos puede arrastrar. Lo importante, el Partido Popular tiene las prioridades muy claras y vamos a trabajar y estamos trabajando con ese ánimo de colaboración, con esa lealtad, con esa responsabilidad, siempre cuando criticamos algo poniendo una alternativa al lado y tratando de construir en tres ámbitos muy importantes. En primer lugar, frenar, ayudar al gobierno a frenar la expansión del virus, recuperar el control de esta pandemia para evitar que se vuelva a producir la situación de marzo, de abril, de mayo, que sería absolutamente insostenible para esta región. No podemos llegar a una situación de colapso del sistema sanitario, no podemos volver a una situación de confinamiento, no podemos volver a cerrar ni a paralizar la economía, porque esta región y este país no lo pueden soportar. Y por lo tanto, vamos a seguir colaborando en eso, vamos a seguir aportando soluciones, sobre todo muy de la mano de los profesionales sanitarios, que son los que tienen el conocimiento y que son los que proponen soluciones y medidas que no están siendo escuchadas en la medida de lo que es necesario. En segundo lugar, la recuperación económica. Yo creo que es fundamental, primero, cuidar la salud, porque sin salud no puede haber economía, ya lo hemos visto, y trabajar por la recuperación económica. Tres instrumentos fundamentales de lo que depende de Cantabria. Dos, los fondos europeos de recuperación. Nosotros ahí vamos a ayudar, vamos a hacer propuestas, las hemos hecho, las vamos a seguir haciendo, para que Cantabria pueda recibir con criterios objetivos, con criterios de equidad, la parte que nos corresponde, y para recuperar y reconstruir nuestra economía, nuestro tejido productivo, nuestra economía productiva, creando empleo y crecimiento económico, que es lo más importante en esta región. Crear oportunidades para la gente que las necesita. Y, desde luego, también, el otro instrumento que es muy importante son los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Eso estamos a expensas de que el Gobierno de la Nación nos pueda decir con qué ingresos vamos a contar para poder saber cuál es el nivel de gasto que disponemos y las prioridades políticas a las que tenemos que destinarlo. Nosotros lo tenemos muy claro. Los presupuestos generales de esta comunidad autónoma tienen que ir destinados a la recuperación económica, fundamentalmente apoyando a quienes crean empleo, que son nuestras empresas y nuestro tejido productivo, apostando por la inversión y, por supuesto, también blindar los servicios públicos esenciales, esa red de protección social que es más necesaria que nunca, pero fortaleciendo nuestro sistema sanitario público, como siempre lo ha hecho el Partido Popular, también cuando ha gobernado. Y la tercera pata, que es fundamental en esta legislatura, es la reivindicación fuerte, valiente, razonada ante el Gobierno de la Nación. Está pasando algo muy preocupante y es que tenemos un sistema de financiación autonómica que es el elemento fundamental que nutre nuestro presupuesto y que mantiene nuestros servicios públicos y nuestra sociedad de bienestar en Cantabria y se está desvirtuando. Ese sistema de financiación autonómica es muy bueno para Cantabria porque atiende al coste efectivo de los servicios. No nos mide ni nos financia por población, porque eso no es justo y todo lo tenemos claro. Pero, en cambio, ahora el Gobierno de la Nación está aprobando y está distribuyendo fondos, fondos muy importantes adicionales, vulnerando ese criterio. Con lo cual, tenemos una especie de financiación B que perjudica seriamente a la comunidad autónoma. Y eso hay que defenderlo. Hay que defenderlo una financiación justa y equitativa que cubra el coste que para cada uno supone prestar los servicios esenciales a los ciudadanos con criterios de igualdad y luego, por supuesto, hay que seguir defendiendo todos esos compromisos pendientes con esta tierra, fundamentalmente en infraestructuras, también y especialmente en estos momentos en los que estamos hablando de la competitividad y de la productividad de nuestra comunidad autónoma y nuestro tejido productivo. Eso es como yo lo veo. Esas son las cosas que he hecho en falta en esta legislatura y eso es lo que va a aportar el Partido Popular desde una oposición constructiva. Constructiva sí, pero oposición también. Gracias. 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 Gracias.